ponle 3 y vamos, va ponle, 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 con un platillo no, uno, ¿dónde está? ¡Ah! 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 ¡Vamonos! otro, otro, otro. ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 Otra, 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 tú solita va a decir, ah, me canso, ya. ¿Quieres solita? ¿Quieres solita? ¿Quieres solita? Push, push, push. Empuja los pies de frente, y ahorita. Ya te voy a ayudar, ya pon un pulso arriba, arriba, para yo ayudarte. Vamos, vamos. ¡Push! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Pégate, viejita! ¡Pégate, vieja! ¡Pégate, todos los tazas! What are you going to do now, Rachel? Toca la nariz, toca la nariz. La nariz. ¡Pégate, pégate, pégate, pégate! ¡Ya! ¡Salió! ¡Ya!